Buenos días, quiero darles la bienvenida en nombre del Instituto Tecnológico Costa Rica a todas las mujeres de Centroamérica que están participando en este importante evento. Es un evento que revista gran importancia para todos nuestros países. Es sobre la sostenibilidad urbana, un tema que trasciende e impacta en el bienestar de todos los que habitamos estas zonas. Para Costa Rica y el Tecnológico es un gran placer tener a ustedes aquí. Les deseamos muchos éxitos y además quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas las personas, colaboradores, empresas, instituciones públicas o privadas que han hecho posible el desarrollo exitoso de este evento. Les deseo muchos éxitos a todas ustedes. Muchas gracias.